El Índice de Capacidad Regulatoria Institucional es un indicador que se construye con el objetivo de medir el desempeño de la política regulatoria en los gobiernos locales para buscar la eficiencia mediante procesos de mejora continua, la promoción del desarrollo en las instituciones y la aplicación de instrumentos de gestión. Para medir su implementación en cada municipio, el Índice contempla cuatro componentes, institucionalidad, herramientas e instrumentos, acciones de simplificación y desempeño institucional. Para calcularlo objetivamente, el Índice se constituyó de 17 variables que reflejan el grado de cumplimiento de la política regulatoria en cada gobierno local. En esta segunda edición, se recolectaron los datos del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, junto a los resultados de los Índices del 2019, donde se analizaron 81 cantones y 8 consejos municipales de distrito. El cantón de Río Cuarto de Alajuela no se incluyó al ser relativamente nuevo. La puntuación máxima es de 100 y los resultados fueron agrupados en categorías según los puntajes obtenidos en el Índice General. Las primeras 10 posiciones del ranking son las siguientes. Para el caso de los consejos municipales de distrito, se utilizaron solo 13 variables, dando los siguientes resultados. El Índice de Capacidad Regulatoria Institucional es un esfuerzo que realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para contar con datos para el diseño de política regulatoria para beneficio de toda la ciudadanía.